Un reporte que preocupa a los vecinos de la colonia El Calvario es el peligroso estado de un poste de madera propiedad de la telefónica Telmex que perdió sustentación de la base donde fue plantado originalmente, quedando ahora sostenido únicamente por el cableado. Este se encuentra por la calle 12 de octubre entre Francisco Villa e Hidalgo, en la colonia mencionada, donde se encuentra este poste que estaba plantado en la banqueta, misma que se fracturó y ya no lo sostiene más. Los vecinos solicitan la intervención de la empresa telefónica para que atiende este reporte, ya que temen que este pueda caer en cualquier momento y pueda causar un accidente con personas o vehículos que pasan por ahí. Al atender este preocupante reporte a tus denuncias EPS Noticias Tribuna de la Bahía, se pudo constatar que dicho poste está peligrosamente inclinado hacia la calle, debido a que la banqueta está completamente rota y esto provocó que el poste quedara en esa condición tan dramática. Como ya mencionamos, dicho poste quedó apenas sostenido por el cableado, que definitivamente no es mucho, ya que apenas son unas cuantas líneas que con un viento fuerte puede llegar a reventar. Con ello, cae el poste de más de 100 kilos. Señalan que a pesar de que esta calle es muy solitaria, por la mañana y parte de la tarde y noche, muchas personas caminan por ahí para dirigirse tanto a sus trabajos y los niños y jóvenes que bajan hasta la calle Emiliano Zapata para ir a la escuela, justo donde se ubica la parada de camiones de Monio Blanco. De ahí, la preocupación para que el personal de Telbex haga lo necesario para que este poste vuelva a ser un elemento seguro de transmisión telefónica. Con imágenes de Itzer Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.